Tierra, tierra a la vista. Fueron las palabras que Cristóbal Colón mencionó en 1492, ignorando que no había llegado a las Indias, sino a un nuevo continente, América. Y fue justo en ese momento cuando se llevó a cabo el encuentro de dos mundos, el mestizaje de los españoles con los pueblos americanos, pero muchos ignoran que los europeos no llegaron solos. Tenemos un encuentro de dos culturas, la cultura europea y la cultura de América de los indígenas, pero al mismo tiempo hay que reconocer que detrás de los europeos venían también africanos, esclavos. En 1913 esta fecha recibe la denominación de Día de la Raza, propuesta por la Unión Iberoamericana de Madrid, con el fin de unificar la cultura de todos los pueblos de habla hispana. Aunque esta conmemoración debería ser celebrada por todos los que hablamos español, en México la primera conmemoración se llevó a cabo en 1928. Sin embargo, en algunos países se niegan a festejar el mestizaje de los españoles con los pueblos americanos, pero aquí pocos conocen por qué se celebra. Cada 12 de octubre Latinoamérica recuerda la lucha de sus civilizaciones originarias contra la colonización europea. Aunque algunas naciones aún se refieran a esta fecha como el Día de la Raza, gobiernos progresistas de la región decidieron denominarlo el Día de la Resistencia Indígena. Hoy en día son pocos los que aún hablan del Día de la Raza, pues la mayoría de los pueblos progresistas de Latinoamérica han decidido modificar esta denominación por otra más respetuosa para conmemorar la sangre derramada de cientos de pueblos nativos por parte de los europeos. En octubre de 2002, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que el 12 de octubre no se celebraría más como el Día de la Raza. Desde entonces, se celebra anualmente el Día de la Resistencia Indígena para honrar la constancia de estos pueblos en la lucha por su dignidad. Otros países que han decidido dejar de celebrar el llamado Descubrimiento de América por parte de los españoles son Nicaragua, que junto a Venezuela conmemora el Día de la Resistencia Indígena y Bolivia, cuyo presidente respaldado por sus pueblos indígenas instaura el Día de la Descolonización, demostrando que el cambio y la revolución democrática y cultural en Latinoamérica es irreversible.